Mi voz puede volar, puede atravesar Si no termina, con este tiempo tiene la razón Sin que la pueda ocular, tomas forma de canción Que esta una vez, que sale de mi corazón Y llorará, aun sin querer Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó Será reflejo de amor, lo que me toca vivir Será el camino que yo sigo, lo que siento por mí Oye su sol, su viejo sol Que le dan clave y la cadencia de cualquier generación En el alma de su gente, en el pueblo el tambor En las mar de congueros, en los que le va a ganar Y vivirá, o morirá Por eso traje a Feliciano, pa' que le pueda cantar Será lo que siempre fue, con tu azúcar para ti Y vivirá, sabrá vivirá Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos yo dejé Y cuántas lágrimas lloré Yo viviré, para volver a encontrar Y seguirá, cantando su canción Cantando, ay su música, donde haya bailado Y cuando suene una guaracha Cuando suene un guambo En la sangre de su pueblo Ella siempre vivirá Oye mi sol, su viejo sol Que le dan clave y de cualquier generación En el alma de su gente, en el pueblo el tambor En las manos del conguero, en los que le va a ganar Y vivirá, allí en Taraga Y el trampazo de la comparsa, con tu rumba cantará Serás siempre lo que fue, con tu azúcar para ti Y vivirá, allí en el pueblo, vivirá Y vivirá Su sol, su viejo sol En la clave y la cadencia de cualquier generación En el alma de la gente, en el cuero de un tambor, en las manos de un sonjero, en los pies me bailaba. Y vivirás, aquí estarás, mientras pasas una comparsa, con su lumba cantará. Serás siempre contra tu, con su actitud para ti, y vivirás, será vivirás, sí vivirás. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no,よ! ¡Tébile!